Grupo Cero Televisión 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 Por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo, era hermoso ver cómo moría. Entre la blanca espuma de tu rabia, atleta de mí mismo, corporal, hasta con mis palabras amé tanta vez. Amé tanta belleza y te salvé. Atleta de mí mismo. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Un sábado más en el Teatrío Grupo Cero. En un concierto con los poemas de Miguel Oscar Menaza. Que tenemos la suerte de poder cantar. Así que disfrutémoslos. Acabamos de cantar Atleta de mí mismo y vamos a seguir con otros poemas. Así que podéis compartir en vuestros muros. Podemos difundir esa maravillosa poesía. Si somos más, podemos ser mejores. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar. Porque el cantor enloquece y se enciende su mirada. Y yo para conformarla, ahora rompo la guitarra. Y cuando intento besarla, ella se pone a llorar. Como una niña pequeña, reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte y llora con más pasión. Porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá. Porque la mamá está muerta y ahí es cuando con ternura. Deja de llorar, se acerca, me abraza y besa mis labios. Con mucha delicadeza y me pide tiernamente. Que le cante esa canción que le cantaba a su madre. Para dormirla la noche, levantarla la mañana. Y al almuerzo le cantaba siempre con el mismo amor. Siempre muy enamorada, le lavaba las camisas, las faldas y también las bragas. Luego se tranquilizaba, porque ha llegado el momento de nuestro diario gozar. Ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato. Y yo me quedaba quieta, no me movía ni vos pesaba. Le entregaba mi larga cabellera, para que ella gozara. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar. Ahora, los muertos no mueren. Vigilan y ayudan. David Herbert Lorenz Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón. Ahora, cuando todo queda ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora, cuando ya nada de lo pensé en tiro, ya tiene mis ideas. Ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, mas la quiero sencillar. Arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud. Envebirá en futuras apasionadas ilusiones enamoradas. Donde nada de todo lo pasado tenga espacio para mí. Y dejaré que pasen a mi lado sin mutarme los alas brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego. Las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma. Buscando con tesón, perfecta carronia de la melancolía. Buscando con tesón, perfecta carronia de la melancolía. Y cuando ya aceleró, por haber secado con mi propio sol. Todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas. Cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza. Entonces, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. El viento, el viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento, al viento. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. seguir cantando esos maravillosos poemas que nos tocan directo, directo, directo que no podemos escapar vamos a cantar otra canción vamos a cambiar de guitarra así que aquí vamos a hacer así aquí tenemos a ver si sirvi un abrazo vamos a ver vamos a ver qué tal, cómo estamos estamos todos, estamos todos pues no, todavía no estamos todos vamos a cantar una canción que se titula Nacíferos mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable la máquina de occidente nací de los seres agónico una combinación de imposible nací feroz atómico sirve brud atómico n IQ feroz atómico lasciferos caráorean atómico sirve Stphere Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve límite Explote también contra mi vida Nací de dos seres agónicos Una combinación imposible Nací feroz, atómico Silvestre Nací feroz, atómico Silvestre Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aire a luz Astro de los encuentros Nací de dos seres agónicos Una combinación imposible Nací feroz, atómico Silvestre Nací feroz, atómico Silvestre Nací feroz Muchísimas gracias Alicia que dice Una alegría, un lujo de concierto Gracias Clemence, gracias Elena por compartirlo Un abrazo Alicia Aquí estamos, cada sábado a la misma hora En el Teatrío Grupo Cero Sí, la verdad que Esos poemas Nos hacen andar solos Entonces Aquí digo que vamos detrás Detrás de los poemas ¿Qué tal? Voy a grabar un vídeo Ah Voy a grabar un vídeo Así que Portémonos bien Vamos a El poeta nos ha prometido Un poema que se llamará Al cumplir los noventa Pero por ahora vamos a cantar Al cumplir ochenta años Al cumplir ochenta años No me comprendo No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude sentir odio Y amar lo que digo amar Amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena Publiqué setenta libros Pinté más de mil cuadros Me recibí de médico Ejercí cincuenta años Mujeres Mujeres tuve hasta cien Hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos Tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Y después fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Albertamaña, desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y cantor Y aunque me duelan las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Más bien me veo diferente. Hemos ido un ratito, un abrazo Fabi, un abrazo Manuel, sis, sis, un abrazo también. Ahora vamos a cantar, vamos a seguir con esos poemas de amenaza, un poema dedicado a su padre. Menos uno. Cuando morías, vivía encadenado. Y casi muero contigo entre canela. Después fui levantando la cabeza, y un lazo de tristeza nos unía. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Ser extranjero como vas, sin padre como vas. Esperando en la próxima muerte. En medio de tus cavilaciones. alto y fragante, alto y fragante, alto y fragante. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Y todo y todo era luz. Ser extranjero como vas, sin padre como vas. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Un abrazo, muchísimas gracias a todas y a todos Estamos escuchando poemas del gran poeta Miguel Oscar Menaza ¿Qué tal? Guido, un saludo, un abrazo, un abrazo Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, seguimos cantando, seguimos cantando, vamos a hacer una canción que se titula Voy a cambiar de guitarra, ahora tengo ese lujo de poder cambiar de guitarra, me voy a parecer a Guido Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Ocre piedra macizado me grabo Con insospechada precisión La historia de tus cuerpos En deble mariposa de color quieta sin alas sin ambiciones de volar Canto rodado de una playa muerta Canto rodado de una playa muerta Playa olvidada del frenesí del mar Inquietante deseo de una playa muerta El de tu cuerpo Amor lazado Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta Arena de la muerte Donde el viento Donde el viento No volverá a pasar Bien conocido Tu cuerpo Sin para Abierto En grandes ocasiones Donde Todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo Mutiles Y borrascas Humana carne De enloquecer De enloquecer De vivir Tu cuerpo Carne bestial De luz Pájaro Alborosado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos 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 De tu boca Arquitectura De magia Arranca Del silencio Breve giro Desaullidos De libertad Tu cuerpo Tu cuerpo Bestial De luz Pájaro Pájaro Tu cuerpo En los Abrazos Muy bien, bravo, bravo, un beso María, ¿qué tal María? Bueno, vamos a seguir, tenemos algunas canciones más para cantar. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, podéis compartir ese concierto en nuestros muros, en nuestras redes, para difundir esa maravillosa poesía. Ahora vamos a hacer una canción que se titula Vendimia Azucarada. Vendimia Azucarada. Vendimia Azucarada. Vendimia Azucarada. Vendimia Azucarada. Vendimia Azucarada. ¡Gracias! Vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. La residencia de mi canto, bajo los cielos, en silencio entre crepúsculo, mi cuerpo, paloma salvaje, cruzando el espacio de tu voz. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. La residencia de mi canto, quiero verme merecia salvaje menta atravesada por tu canto. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. La residencia de mi canto, y desde entonces no dejo de gozar, de gozar, de gozar. Primitivo, imposible, salvaje entre tus viernes. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti. La residencia de mi canto, la residencia de mi canto. ¡Vendí mi azucarada! ¡Vendí mi azucarada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita esa canción! Bueno, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Vamos a ver... ¿Qué? Ahora. ¿Cómo que ahora? ¿Quieres otra vez? ¿Ahora qué? Sí, pero ya la cantamos. La podemos repetir, la podemos repetir. ¿Quieres que la repitamos? Bueno. Bueno, vamos a volver a hacer una canción que a Norma se le pasó a escuchar. Entonces, la repetimos. Ahora. Los muertos no mueren. Vigilan y ayudan. David Herbert Lorenz Ahora. Ahora. Cuando todo parece desgraciado. Y falto de razón. Ahora. Cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora. Cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora cuando digo esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata. 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 las águinas al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, al viento, al viento, al viento. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Malduró! ¡Malduró! Sí, que está mejor que la primera vez. Luego te la pedimos otra vez. Bueno. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevamos? Son las ocho y treinta y ocho. Más o menos. Ahora vamos a hacer una canción que se titula, a ver. Más o menos. Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras una contra otra, águilabras en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser envasado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene enorme, no tiene enorme, no tiene enorme, no hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde esplendirá, morirá por mí. Me esfuerzo a comprender que el hombre es inasible. Se pudre, se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer pesadamente, corra hasta sus alas. El vértigo de luz, el hombre un perfume, una música a punto de olvidarse. Hombres, abro la boca y en un voceso universal, aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombres, hombres, ave solitaria, minúscula y grandiosa, un vuelo tembloroso, el último bar, el último bar, el vértigo de luz, el hombre un perfume. Una música a punto de olvidarse. Un hombre solitario no es un hombre. Un besito a todos y están comiendo aquí. Aquí es un restaurante y están comiendo. Se escucha, se escucha. La mandíbula, la mandíbula. Llegó la cena. Ya hace un ratito y están comiendo. Entonces, vamos a seguir cantando nosotros, estoicos. Nos mantenemos y seguimos a pasar de los dolores y de todo. Seguimos cantando. Bueno, vamos a hacer una canción en francés, un poema de Norma Menaza que se titula Yo soy Laila. Una canción antes de terminar. Vamos a hacer esa canción. Yo soy Laila, una 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 canción. Y yo vine de Palestina. La canción. Yo soy Luis Laila, una canción. airlere, una canción. Además de Dios, mi amor . D'une manière d'ample, parfois j'aimais ne pas être là. Pour que tu me supposes et imagines mes pas. Résonant dans des villes où des rues je me perdais jusqu'au parc. Des portails d'hiver où les cathédrales se dressaient. Des pierres de ciel que me mettaient dans un barral. L'odeur de friture, de pâté, de vin. Ouh, je suis là et là. Une chanson, je suis là et là, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis là et là, une chanson. Je suis là et là, une chanson. Et je viens de Palestine. Moi, je voulais revenir, semblable à une étoile. Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi, me couvrant les épaules. Creusant ta main sur mon corps, me mettant dans ton histoire. La vie de tes jours attendant les nuits. Je pensais que l'absence était une terre ferme. Mais ça n'a pas été possible, la noisseur s'est épaissie. Je suis là et là, une chanson. 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 Et je viens de Palestine. Je n'ai pas pu voir tellement tendre mes fibres. Les cordes ont sautées en l'air dans une finale brisée. Moi, je revenais contente, j'apportais la nostalgie. J'avais été si loin, je revenais si étrange. Que je pensais d'inventer l'amour de nouveau. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu te comprendre. J'ai dû te fusiller. Je suis là et là, une chanson. Je suis là et là, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis là et là, une chanson. Je suis là et là, une chanson. Et je viens de Palestine. Je suis là et là, une chanson. Je suis là et là, une chanson. Je suis là et là, une chanson. Et je viens de Palestine. Je viens de Palestine. Je suis là et là, une chanson. 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 Bueno, y para terminar, porque tenemos que cerrar Ya que volvemos el sábado que viene Pues vamos a interrumpir por hoy Y vamos a cantar esa maravilla canción que se titula ¿Qué harán conmigo? Un poema de Miguel Oscar Menaza ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Qué harán conmigo? Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? 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 Ven, ven mis amores Bravo, precioso ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado con tanto entusiasmo Podéis compartir en vuestras redes ese concierto, esa poesía maravillosa Y nosotros seguimos el próximo sábado en el mismo lugar Un abrazo Alicia Nos vemos el sábado entre las 7 y media 20 Pues aquí estamos de nuevo en las redes, en Facebook Para seguir cantando Por supuesto, cantar la poesía es lo que nos da un alma No poca cosa Bueno, un abrazo a todos Chao, chao Adiós, hasta luego Muchas gracias Gracias Ah, este se cortó